Primero, tengo que despertarme a las seis y media. Me despierto. Próximo, me levanto de mi cama. Entonces, me ducho con el champú y jabón. Luego, me seco mi pelo con un toalla y me pongo mi ropa. Después, yo como mi desayuna. Antes de salir para la escuela, tengo que poner mis lentes de contactos en mis ojos. ¡Es un chiste! Después de la escuela, yo voy a mi casa y hago mi tarea. Es muy divertido. Cuando estoy terminado, yo juego los videojuegos hasta la cena está lista. ¡Es un headshot! ¡Es un headshot! ¡Oh, boy! ¡Ay, Carly! Después de mirar a la televisión, yo me quito mis lentes de contactos en mi baño. Luego, yo me cepillo mis dientes con un cepillo de dientes y pasta de dientes. Después, me pongo mis pijamas. Y me acuesto. Después de leer, yo apago las luces. Finalmente, me duermo. Mi, 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 mi. Mi, 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 mi.